Gracias por ver el video 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 Ahí está, a costa de Pablo Y no se cae nadie, coño Venga, Juan, Juan Cáete Haz como si te caes, Juan Haz como si te caes Pero no te cae nadie Exactamente Y aquí está, ¿eh? Y aquí está bien Y aquí está bien Y aquí está bien Sí 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 Y aquí está bien Sí Gracias. No. Hoy la vegetación está exuberante. Por aquí Guerreos y Campeador dándole palos a los árabes. Bueno, esto es el castillo. ¿Cómo se llama este castillo? Pues castillo de ahí. Gracias. 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 A Mario que te pierdes ahí detrás. Tú solo en la soledad de la montaña. Yo también hoy. que bien. que nubes más bonitas. Sí. Mira que tranquila. está así la acabada. Está el objetivo empañado, ¿eh? Sí. Está empañado. Sí. Ah, eso sí va. ¿De cuadria? Ah, abuelo. ¿Para qué te vamos, cofa? A vos, cofa. A fondo a la izquierda, ¿eh? Sí, sí. Sí. Se estaba matando en alta costa en la montaña. Hoy no la ha jugado, Simón. Hoy no la ha jugado. No la ha jugado. ¿Qué no? ¿Qué no? La faena ya está, la faena ya está hecha, pues ante muerte que es sencilla, venga abueletes, venga abueletes, os pesa mucho el culo, el problema que me cuesta levantarme en huevo. Eso de hacerse viejo es un coñazo, tío. La segunda no sé cuantos con amor. Se nota que ganas 8 horas de rodillas. Yo sí. Yo cuando vayas te cambio la meca pensión para la teua. Cuando vayas. Y sobre todo lo que cobra con la fotografía. 1.476. Yo, más que yo. Hombre, cuidado, pero ¿sabes por qué, no? Lo que aquel diguem, no? Los que no sabíais. 40, ya lo ha subido así. ¿A mí me ha mandado...? ¿A Joan? Muy bien. No quería avisar a ver si les pillaba pescando algo, pero me ha delatado, José Carlos. Casi yo ahí... Joder, tío. Parece que es militar. No, a ti no. Tú no das la imagen de militar al uso, eh. Es importante que después... Después se canta, eh. Salud y fuerza. Salud y fuerza. A mí es que me estén bastante.